Acá estamos comenzando con este nuevo desafío, con esta convocatoria que nos hizo la actual rectora y vice-rectora. Así que bueno, estamos comenzando, ha sido ardua la tarea en estos días de comenzar a hacer un reconocimiento de las distintas áreas, que ustedes saben, digamos que la Secretaría de Extensión y Desarrollo tiene distintas áreas, es bastante amplia, por ejemplo el programa de adultos mayores, hemos comenzado por ahí y sobre todo con todo lo referido a cultura y arte, de manera tal que todos los programas que vienen en funcionamiento no se vean afectados en esta transición, que los destinatarios de ambos programas y talleres continúen con sus actividades, los docentes también y no se vean afectados. Así que bueno, ya hemos hecho un reconocimiento en el PEA, trabajado con la futura coordinadora que vamos a tener ahí en esa área, todavía no está designada, digamos. Yo acá ya estamos trabajando también con un subsecretario, que es Germán Barro. Todavía no están las designaciones, pero bueno, nos están acompañando en esta tarea de reconocimiento. Así que bueno, eso ya estamos haciendo, digamos, viendo los docentes, los talleres actualmente que se están dictando. Por el otro lado, con arte y cultura hemos hecho el mismo ejercicio, digamos, de hablar con los secretarios, subsecretarios salientes, también relevando talleres, las áreas que están disponibles para arte y cultura. Y hemos comenzado a reunirnos con los distintos equipos, por ejemplo, la parte administrativa de la secretaría, la unidad de vinculación tecnológica, que lleva, digamos, varios proyectos a cargo y también para que el funcionamiento no se vea afectado. El área de comunicación, también de la secretaría. Nos faltan algunas áreas, como por ejemplo, IRC, digamos, o lo que era el IRC antes, que tenemos que todavía áreas, digamos, con personal, que estamos reconociendo, que nos falta todavía interactuar, como para ver y que nos planteen, digamos, ellos, cómo venían trabajando, qué perspectivas tienen, y de ahí en más poder programar nuestras actividades. Y además... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!